La fiesta del softball se vivirá en Valledupar. El próximo mes de junio se llevará a cabo el Torneo Nacional Femenino Mayores en la capital del Cesar. El órgano de administración de la Liga de Softball del Cesar tiene como objetivo retomar la competitividad en esta disciplina deportiva, teniendo representación nuevamente en los diferentes torneos a nivel nacional. Están todos cordialmente invitados al Torneo Nacional Femenino Categoría Mayores a realizarse en la ciudad de Valledupar del 7 al 14 de junio en el Estadio de Orismel Pacheco, Complejo Deportivo La Gota Fría. Esta sería una experiencia maravillosa y los invito a que acompañemos a la selección Cesar y que juntos proyectemos a Valledupar como ciudad sosbolera. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.